Tnim Mc carupin ¿Quieres que suba a casa tu cachada, pero si XXX no esta bloqueada? En tu computadora, prada, enserio ¿Te gusta esa huevada? En serio, yo podría enseñarte muchas cosas Para que estas ya te asombre Pero por la cara de mierda que tienes chibonita Mariconado, tienes que me gusta verte hecho de hombre ¿Le gritan morbo? Eso es lo que le gritan a este fracasado Anteriormente mi amigo había dicho que esto es tiempo perdido Esto de rap, es tiempo ganado Tú entiendes el resultado Porque la verdad que yo sí que marco la diferencia Que tú me vas a mostrar a mí porno de hombre Claro, hablas por experiencia Por experiencia Al menos yo he cachado, esa es la diferencia Y bueno, has perdido un poco de inteligencia Pero tú has dicho que es tiempo perdido ¿Acaso lo he notado? Para nada, mi hermano Porque al menos tú, una foto con sello te has tomado ¿Te has pedido foto sello? No, al parecer no, está a la vista Así que hijo puta, tú no insistas Que no te das cuenta de lo que esto es, el real freestyle ¿Qué? Tú dices que al menos has cachado con hombres Te das cuenta de lo que dijiste en la pista O sea, tú no has cachado con mujeres Puto maldito conformista Conformista Virgen a la vista No te creas ya muy primax Porque yo te mato en la rima ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque yo soy listo, mongol Tú eres listo, mongol Pero por lo visto, tú eres un huevón Que no pensabas que podías ganarme Si la hora de la hora Tiras morbo sobre esta competición Ey, claramente ¿Qué tú me dices conformista? Eso dices, broda Yo no soy conformista ahora Mis acciones sí hablan por sí solas Yeah Mira, qué hermano, güey Aca Aca Sí Sí